El Ayuntamiento de San Joan de Alacant ha avanzado que pese a que los datos por contagios de COVID-19 siguen aumentando en la Comunidad Valenciana y aunque en algunas localidades vecinas han pedido el autoconfinamiento de sus vecinos, como es el caso del Campello. Aquí no lo harán. Las razones. Nosotros tenemos un criterio que es seguir a rajatabla las medidas que desde la Consellería y desde las autoridades sanitarias nos marcan. Nosotros siempre vamos haciendo caso a todas aquellas medidas que nos van marcando. No considero que se deba hacer más de lo que se dice porque se trata de castigar a algunos colectivos. Por ejemplo, hay otros municipios que han cerrado los parques, pero hemos visto que los parques no son un sitio de contagio. Hay gente que ha suspendido la cultura, pero la cultura tampoco es un sitio de contagio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es seguir a rajatabla aquellas recomendaciones y aquellas instrucciones que nos dan desde Sanidad y seguir manteniendo, seguir haciendo que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar actividades de una manera segura. En este sentido, el alcalde anuncia la compra de unos purificadores de aire que irán destinados a las aulas de los colegios del municipio. No queremos cortar las clases, por ejemplo. Queremos que vayan los niños seguros. No queremos cerrar los parques. Queremos que los parques sean espacios seguros. No queremos dejar de programar. Queremos que la cultura sea una cultura segura y así lo está siendo. Desde esta localidad alicantina piden que se respete al máximo las normas establecidas. Las normas están claras. Sabemos todas las normas. Lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario. Si cumplimos las normas que están establecidas, el número de casos bajará. La curva se conseguirá doblar. Lo que no podemos pedir es pedir un autoconfinamiento, pedir un confinamiento, pedir una bajada de la hora y luego no hacer caso de las recomendaciones y hacernos trampas. Hay que dar en una casa a comer nueve personas. Eso no puede ser. Y llevar a cabo todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias.